Música Listo, estamos ya preparados luego de haber prendido el horno, haber desayunado pancito con lechecita, con café. Ahora nos toca seleccionar un garabato y no hay muchas opciones aquí. ¿Sí hay garabato allá? Sí, allá hay carabato. Ah, ya, bueno, vamos a buscar. Ya por acá está mi garabato. Ya les había dicho en otro tutorial de cómo utilizar un garabato. Tenemos macheta afilado y hoy día vamos a trabajar algo de potrero. Esta parte sí nunca la habían visto. Así que van a ver poco también porque si no tengo que trabajar. Imagínate que esté grabando y trabajando. No se puede, si no se puede. A ver, ¿para dónde le cruzamos? Por aquí. Eso. Listo y garabato. ¿Dónde hay garabato? Uy, aquí hay uno pero medio raro estos garabatos. Bueno, este es el potrero que tenemos que trabajar. Miren. Ya hasta abajo. Y hasta acá arriba. Así que vamos a ver qué tal nos va. Obre José nos va a ayudar un poquito con la grabación y luego seguimos trabajando para no distraernos porque tenemos que trabajar. Y bueno, así vamos a ir avanzando hasta abajo. ¿Hacen longos? Nada, está lleno de agua. ¿O aguacate? Oye, ¿por qué te tomas el agua? Y vamos, al fondo están los longos reposando porque ya están cansados. Y ahí vamos toda esta parte de aquí arriba trabajando. A ver, aquí está la botella de agua. Si quieren, tienen que trabajar hasta llegar a donde ella. Ya, no es culpa de reto. Si quieren tomar agua, tienen que trabajar hasta aquí, ve. Aquí está la botella. Eso. El toro se buh. ¿Qué pasa, luego? ¿Qué estás bajo para trabajar? A los años que cojo un guachito. ¿Qué, güey? ¿A dónde? Ya, de trabajar no le gusta trabajar donde hay pájaros que pican. Anda, anda. No, madre, espieta, loco. De seguro quieren ver sangre. Bueno, me corté Me corté aquí Pero vamos a ver qué pasó por debajo Porque no me puedo Oye Qué lindo O sea, no fue tan profundo Pero sí, sí es un corte Miren ustedes niños Que se desmayan Bueno, como no es tan grave Vamos a seguir trabajando, así que no pasa nada Algo de sangre, no mucho Porque creo que ahí no hay mucha sangre Pero si hubiese sido más profundo Pero como no puede ir más profundo Porque está la rodilla y tampoco me piqué la rodilla Así que Ahí quedó Estamos ya terminando La parte de abajo, hemos trabajado Todo lo que es la parte de arriba Hasta allá en la casa Por suerte el sol está Que se va y se viene, entonces no es Motivo para que nos asfixie Pero ya tenemos agua Tomamos agüita, nos hidratamos Y ahora vamos a subir A la segunda planta Vamos a terminar de trabajar algo por aquí Por el camino Y de ahí pasamos Pasamos casi al cierre, ¿no? Tenemos algo que repicar acá arriba Y de ahí vamos Terminando ya la jornada de hoy Por este lado Porque en el campo nunca se terminó el trabajo Si sabían Pero tampoco es De trabajar así como que Mátate trabajando, ¿no? Ahí su Su ritmo de trabajo Que uno se lo lleva Siempre y cuando Tengas una tierrita personal Porque si te toca trabajar por un sueldo Ahí sí que Ahí sí que ni pena Mi amigo, mi amiga Son laureles Miren Tremendo laurel Pero hay que podar un poco la base Para eso Para que haya un desorden O haya un orden en el desorden Ahí está Y de seguro ustedes Se están preguntando ¿Qué es juro? Pues Os dio juro Sagrada bandera No, juro Son unos mosquitos Digamos que mosquitos Chiquitín Que te van picando Y te van dejando la mano Hecho trizas Mira Entonces Eso es juro Vamos ahorita A darnos una vuelta por el ganado Porque Estamos en horas de la tarde Y toca alimentarlas Y Se utiliza La cáscara de verde Barraganete O guine O O el maqueño Bueno Diversas cáscaras se utilizan Y con esas Aportamos un poco A la alimentación del ganado Porque A veces el pasto no hay Sobre todo porque no se tiene Un espacio muy abundante Entonces Ahí se utiliza El aporte de la cáscara De verde O de guineo Se pela la fruta Se hace Por ejemplo La parte interna Para comida Para los chanchos Para los perros Para las gallinas Y esa parte externa Se utiliza para El ganado Más o menos así Para que tengan una idea Y aquí vamos Vamos a la vaca Vamos a la vaca Jejeje Salmón ¿Qué pasó? 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 Estamos en el río Pucuzá, este es el río Pucuzá, estos son árboles de chisparos y mayormente recomendamos siempre, o bueno, es recomendación general, no deforestar. Si vemos en la parte de allá, el vecino ha deforestado, o sea, árboles ha tumbado y no le ha importado nada. De igual forma para abajo estamos observando que no hay nada de árboles, entonces sucede de que cuando se deforesta esto en verano, más que en invierno, este río se seca y poco a poco vamos teniendo de ríos grandes esteros, es increíble. Entonces hay que hacer algo de conciencia y hay que forestar, sembrar más árboles, sobre todo este chisparo, que hay que cubrir unos 10, 20 metros a orilla del río, que sería lo mejor posible. Y si quieres sacar negocio, pues de todo esto, siembra árboles a una altura de unos 20 metros, que serían árboles que puedas cortar en tu momento, entonces de esa forma puedes distribuir la forestación con beneficios económicos. Si ya no quieres verlo por modo conciencia, pues por lo menos verlo del modo económico, que a su vez nos da beneficios de mantener ríos con líquido, con agua. Estamos buscando almejas de río de agua dulce, y mire, son así, esta zona chiquitica, pero la idea es buscar así, y luego tú estas las asas y te las comes asadas. Es algo que hemos hecho desde hace siempre, desde que yo recuerdo, en mi niñez, y justamente estamos purgando aquí entre la arena para ver si encontramos. A ver, aquí hay una, mira, se entierran en la arena y uno ahí los busca. Y ahí está, mira, un pedazo de olla. Bueno, acá tenemos, ya hemos recogido como unas 15 todavía, ahora hay que excavar mucho para poder llegar. Y hay muchas que han muerto, han mudado, mire, entonces hay otras pequeñitas que hay que soltar para que sigan creciendo y así. Pollo y cuero, tomadura al sábado. Este año ha estado el invierno muy bien, muchos años atrás no ha llovido nada, tormentas en nada. Las tormentas acá en Ecuador comienzan en abril, pero bueno, ahora se han estado adelantando y hay mucha lluvia y tormenta. Ya está comenzando a llover, hizo un apagón, se fue la luz y vuelta, regresó. O sea, la energía. ¡Wow! Pero aquí estamos. Vamos a ver qué tal nos va esta noche, si va mucha más tormenta o qué pasa. Buenos días, segundo día en la finca y está lloviendo, vean. Igual que anoche, no ha parado. Hoy toca ir a hacer unas compras aquí, afuerita, al pueblito del pueblo. Y vamos a hacer unas compras aquí, afuerita, al pueblito del pueblo, nada más. Abrimos puertas, seguimos, 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 seguimos. Palante, palante, palante. Aquí que se puede grabar, ya por el camino ya no puedo grabar porque tengo que manejar. Qué maravilla la lluvia. Qué maravilla la lluvia en el campo. Son las siete y media, una cosa así. En la ciudad uno se levanta a las ocho, nueve de la mañana y dice, ay, qué temprano que es hoy, me levanté a las ocho. Pero acá no. Acá seis de la mañana ya es temprano. Hay que levantarse. Salimos al pueblito más cercano que había por el sector donde se vive y no había lo que estábamos buscando. Así que nos tocó venirnos al pueblo de volada. Y ya estamos acá, en la ciudad. Lo bueno de tener carro, sí. Y lo bueno de tener una buena vía porque si la vía está hecho pedazo y teniendo un carro, pues ya ni salgo. Y si la vía está bonita y no hay carro, tampoco salgo. Entonces es lo bueno de tener, aunque sea un carrito viejo, que se pueda movilizar para poder llegar a donde hay que llegar. Y bueno, y de aquí regresamos nuevamente a la finca. Así de simple. Para poder encontrar lo que no hay allá y poderlo llevar. Ya toca, ya toca. Sigue brisando todavía. Está que brisa, brisa, brisa. Pero rico. Estamos en invierno, o sea, ni modo que nos llueva en invierno. ¡Gracias!